como muchos lo pidieron aquí viene la segunda parte de qué equipo son hinchas los famosos en perú pero para esta oportunidad será la versión de los políticos en vive food donde vivimos el fútbol quiero destacar como siempre que la idea principal es del canal colombiano camilo md muy aparte de que quiero también destacar que bueno la cantidad de políticos ha sido más corta que en otros vídeos porque ha sido muy muy complicado encontrar realmente según político simplemente fue por alguna campaña electoral o en su defecto si es hincha del club que se ha mencionado ahora sí comencemos la ex candidata a la presidencia del perú verónica mendoza es hincha de cienciano del cusco mientras que la congresista seguir basan es hincha de universitario de deportes además adriana turela no tendría equipo pero muchos la vinculan tanto es por de un cristal como alianza lima él también ex candidato a la presidencia york forzai también es hincha de alianza lima además jugó para el club de la victoria antes de ser político al fuego braise chinique es hincha de universitario de deportes el presidente del perú francisco morales bermúdez era hincha de alianza lima césar acuña es hincha de la universidad césar vallejo y bueno esto porque es dueño de ese club y bueno su hijo también césar acuña júnior al parecer también ahora vamos fuerte el presidente del perú alberto fujimori fujimori es hincha de alianza lima mientras que mario vargas llosa que en su momento fue su rival pero también es escritor también político peruano es hincha de universitario de deportes otro ex presidente del perú oyanto mala es hincha de alianza lima mientras que el actual presidente del perú francisco sagasti es hincha de universitario de deportes ricardo burga si el congresista del puñetazo es hincha de alianza lima al igual que el ex presidente alejandro toledo que también es fiel simpatizante del equipo de la victoria el alcalde de lima jorge muñoz es seguidor de alianza lima hernando de soto no se le ha agregado algún equipo de fútbol en especial no obstante hace un tiempo subió un estado con la camiseta de cienciano del cusco y una descripción de cienciano es el papá que ven ustedes por cierto bueno es muy muy curiosa esta relación ahora sí rafael lópez aliada sería hincha de alianza lima aunque el mismo se habría burlado el cut por lo cual se lo vincula bastante con el sporting cristal pero bueno el postulante al congreso yam ferrari es hincha de universitario de deportes el fallecido alan garcía pérez era hincha de alianza lima mientras que el ex candidato a la presidencia alberto bengolea es hincha de la u esto lo confesó cuando era periodista deportivo o bueno más que nada lo dijeron sus compañeros martín vizcarra es una duda entre si es de alianza lima o el sporting cristal la candidata a la presidencia keiko fujimori es hincha de alianza lima mientras que su contrincante pedro castillo también lo ha vinculado con el club de la victoria no obstante esto parece ser más relacionado a un meme que a otra cosa luego otros dicen que sería de la utc de cajamarca por ser el equipo de su tierra natal pero más allá de eso castillo no dio indicios de ser de algún equipo peruano bueno el ex ministro de salud víctor zamora es hincha de universitario de deportes el ex ministro salvador solar es hincha del sport boys el politólogo fernando tuesta es hincha de corazón blanque azul al igual que la gerente de fiscalización de la victoria sus el paredes que también es hincha del cuadro rayado el ex ministro del interior daniel urresti sería hincha de universitario de deportes o alianza lima pero sus fotos con famosos cremas y los indicios del estadio los caído indicarían realmente lo primero es decir que sería hincha crema en contexto pues un resto también asistió un clásico para animar un equipo pero no lo reveló pero como lo dije todo parece indicar que le va el conjunto de ate luciana león ex congresista del apra era hincha de la u aunque ella confesó que esto sólo fue hasta el 2011 dijo que no volverá a seguir el club de arte debido al suceso que pasó con walter y arce y bueno la verdad estos han sido los principales políticos ya que en diferentes regiones del país tanto alcaldes como pues básicamente gobernadores regionales no han dicho oficialmente si es son hinchas algún equipo es más yo dudaría bastante que muchos políticos realmente sean de los equipos que se ha mencionado aquí por el simple hecho de que esto puede ser para ganar seguidores para un proceso electoral y en general a muchos de los políticos en perú pues no les termina de por sí de gustar el fútbol como tal por equipos solamente les gusta la selección peruana o así y creo que es algo bastante normal en un país que quizás no es tan futbolero como no sé cómo voy así o como argentina por lo cual creo que esto es relativamente prudente y bueno esto es todo por ahora me gustaría haberlo hecho más largo pues pero pasé de hecho días investigando y ni en sus redes sociales foros de internet o entrevistas hay información verídica de los demás candidatos políticos que se está viendo hoy en día y si entiendo que la mayoría le van a dos de los que más populares del país pero bueno eso ya no es culpa mía a pesar de todo ha sido muy complicado hacer el vídeo te pediría que me regales un like y te suscribas al canal para seguir subiendo contenido nada más nos vemos hasta la próxima cuídense chao y